Como defensor a los habitantes, quiero hacer un llamado a las autoridades en representación del personal de salud y de las y los pacientes de Levi's que se ubica en Limón Centro. Hoy realicé un recorrido por el lugar y escuché las voces del personal, quienes están sumamente preocupados por las condiciones en las que trabajan, ya que existe hacinamiento, hay fugas de aguas negras, pisos falseados y la sede cuenta con una orden sanitaria desde hace mucho tiempo. Según informan los funcionarios, la Administración de la Caja ha hecho caso omiso desde hace muchos años y la estructura sigue esperando una intervención que es urgente. Para la Defensoría no es de recibo que en momentos en que el país enfrenta una nueva ola de contagios por el COVID-19, el personal de salud y los habitantes adscritos a este vice tengan que lidiar diariamente con estas deplorables condiciones. La Defensoría pedirá cuentas a la Caja para conocer las razones por las cuales no se ha intervenido la estructura donde opera este vice.